En julio entraría en servicio el gato misiliario en el municipio de Unión Panamericana, siendo el primero que se vería beneficiado de este servicio, de acuerdo a lo señalado por el director de planeación de la empresa universal de servicio Mauricio Castillo, quien adelantan los trabajos en varios municipios de este departamento. Vamos cubriendo ya una parte de la troncal, unos anillos de distribución en algunos barrios, para que en julio aproximadamente estemos dando servicio en más o menos el 30% del municipio. En la zona de San Juan, sí llevamos un proceso bastante adelantado, ya llevamos un año en construcción y llevamos un 75% de las redes instaladas. También vamos a empezar en julio el servicio en municipios como Ismina, Tadó, Condoto y Unión Panamericana. Allá básicamente estamos a la espera de que la Comisión Reguladora de Energía y Gas nos asigne la tarifa para poder prestar el servicio. ¿Dónde se han presentado las mayores dificultades dentro de todo este proceso para las instalaciones y adelantar el proceso de acuerdo a lo que ustedes tenían planeado? Pues básicamente hemos tenido una serie de inconvenientes al articularnos con las demás obras que se están realizando actualmente en el municipio de Quibdó, pero pues hemos llegado a feliz término, vamos haciendo un trabajo con ellos muy adecuado, con la compañía de redes y las otras empresas que están haciendo también tendido de redes. Tuvimos un cambio en nuestro cronograma inicial, pues por el tema de los Juegos Nacionales tuvimos que intervenir en la parte del centro, que la teníamos pues al final de nuestro cronograma, pero vamos, gracias a Dios, bien en ese proceso. A finales de julio estaríamos dando, como les comentaba, hace un momento un 30% del municipio con redes de gas. Ya se están construyendo las instalaciones domiciliares por parte de nuestro personal certificado. Ya llevamos alrededor de 3.000 instalaciones construidas y un promedio de 8.000 a 9.000 contratos ya firmados. Aprovecho pues para informarles nuestra promoción para los meses de mayo, junio y julio, que es un descuento del 25% en nuestra red interna de gas, queda de contado en un valor de 375.000 pesos. En lo que respecta a la aceptación de la ciudadanía, el funcionario de la empresa consideró altamente positivo para el desarrollo de la región este servicio. La comunidad está muy receptiva, gracias a que nosotros hemos venido trabajando con nuestras trabajadoras sociales, con el personal de la obra, con ya los distintos actores que van tomando fuerza en este momento. Y la gente ha tenido una muy buena acogida, gracias a Dios, pues han estado presentes en todo el proceso, han venido y han aprovechado los descuentos que la empresa ha tenido para ellos y vamos de buena forma llegando a todo este complemento que se requiere. Gracias. 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 Gracias.